Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video por el canal. En el video de hoy les traigo un top de Hemetry Dash, ya que fue lo más votado en la pestaña de comunidad, así que pues bueno, aquí estamos para cumplirles. En este caso, como pueden ver en el título, les traigo un top niveles que la comunidad espera. Estos niveles son principalmente Extreme Demons, que no han sido verificados o que no han sido terminados en cuanto a decoración, pero aún así la comunidad los está esperando a que salgan. Ya sea porque el nivel tiene una decoración increíble, el layout también es increíble, en fin, muchas cosas. Cabe resaltar que nada más daré una pequeña énfasis en cada nivel, no voy a explicar toda la historia completa de cada uno, porque si no tardaría muchísimo y ya el video duraría un montón. Así que, bueno, empecemos con el video. 1. New Record Este nivel, bueno, empezó como un layout. Este layout fue publicado ya hace dos años, a tiempo en el que estoy subiendo este video. El layout fue hecho por Temporium. Este layout consistía en sincronización de clics. ¿Qué significa? Significa que los clics que das en el nivel van al ritmo de la música. Este layout obtuvo mucha popularidad y es así que Temporium decidió hacerlo un collab. Y fue apenas hasta hace un mes que se terminó la decoración de este nivel. Sin embargo, no hemos visto ningún progreso de verificación. La persona encargada en verificar este nivel es el mismo Temporium, el mismo que creó el layout. Pero, como he dicho, no hemos visto ningún progreso tanto en videos de YouTube o ni siquiera en directo en alguna red social. Esperamos que en algún futuro el nivel sea subido a los servidores de Hemetage para poder jugarlo, ya que sin duda se ve muy entretenido. Número 2. Tejangire Probablemente este nivel no sea tan esperado como los otros. Sin embargo, es un nivel muy épico en cuanto a decoración. Secuela de Tejangire Este nivel está más enfocado en la temática otaku o en esa temática de las yanderes, que son las esas, por así decirlo, mujeres que están obsesionadas con un protagonista y al punto de ser sádicas. Bueno, ese es otro tema. El chiste es que este nivel está muchísimo mejor ambientado en cuanto a ese aspecto. La preview oficial, la cual es la supuestamente final de todo, fue subida hace 10 meses por Dora Mi. Sin embargo, en esa preview aún se ven partes que no están decoradas. Esperemos que el nivel en sí ya esté terminado, ya que como les dije en el video se veía partes que no estaban terminadas. Aunque seguramente por ahí los creadores de esas partes ya subieron un video a YouTube con la parte terminada y esas cosas. Esperemos que prácticamente solamente falte que Dora Mi verifique el nivel. Ya que si bien, como ya había dicho, no es un nivel que la gran parte de la comunidad espera. Es sin duda un nivel muy épico. Y bueno, el gameplay no se ve bastante cómodo la verdad. Pero sin duda es un buen nivel. Es un nivel muy difícil que va a ser un gran reto para muchas personas. Orochi, un nivel que en ese entonces cuando salió sin duda hubiera sido un magnífico top 1. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, el nivel de la comunidad avanzó. Y si se verificara ahora mismo, no sería top 1 ni de broma. En fin, este nivel lleva prácticamente desde los inicios de la 2.1 creándose. Y a día de hoy se dice que el nivel no está terminado. Se han hecho muchas filtraciones del nivel. De hecho, muchas veces se han visto partes muy antiguas. El nivel en sí tiene una decoración no muy moderna, pero tampoco es muy mala. Porque hay algunas partes en las que las estructuras, por ejemplo, no tienen movimiento, son estáticas. O en general están hechas con estructuras de actualizaciones como la 1.9, la 1.8. En fin, lo único que sabemos del nivel es que supuestamente no está terminado. Ni siquiera sabemos quién va a verificarlo. O ya para acabarla no sabemos si de plano está cancelado. No se ha dicho nada al respecto. Lo único que tenemos es un video que se subió hace 7 meses de una persona que supuestamente verificó el nivel. Sin embargo, este es un video de broma. No vayan a creer que en realidad el nivel está verificado. Esperemos que Noble Boy, quien supuestamente es el host del nivel actualmente, dé un poco de información en un tiempo. Ya que este nivel sin duda no merece ser olvidado. Aunque como van las cosas, probablemente es otro nivel más que pasará al olvido. Y al igual que pasó con Woodkit, generó un gran hype en la comunidad al principio, pero después simplemente quedará olvidado. Vamos con uno de los niveles de los cuales personalmente yo espero ya que salgan porque es sin duda increíble. Knight Raider. Este nivel ya tiene prácticamente 3 años desde que salió su layout. El nivel está decorado con una ambientación tipo neón. Y el layout fue hecho por varios jugadores icónicos de la comunidad. La última preview oficial de este nivel fue subida hace ya 10 meses. Y en esa preview podemos ver que prácticamente el nivel está completo. El layout está hecho por jugadores muy icónicos de la comunidad como Zobrost, Riot, Crazy Man, entre muchos otros jugadores más. Pero esperemos que en un futuro, muy muy distante, se empiece con la verificación de este nivel. Ya que como dije en la preview, se ve que el nivel prácticamente está terminado. Deimos, uno de los más recientes. En este nivel me voy a explicar un poquito más, aunque no creo que tanto. Pero en fin, a ver cómo queda. Deimos es la secuela oficial de Phobos. Pero no estoy hablando de ese Deimos que es un Phobos unerfed. Ya que como sabemos, Phobos está nerfeado. Actualmente hay 3 versiones de Deimos. Como ya dije, el Phobos unerfed. Que al final, en vez de ser unerfed, fue bufeado. El Deimos, que se hizo que supuestamente era la secuela oficial. Más sin embargo, terminó siendo casi un nivel aparte. Y actualmente tenemos a Deimos hecho o hosteado por It's Hybrid. O no sé si es hosteado o subido por... Bueno, que bueno. El video está en su canal. Pero no sé cómo está ese asunto. El chiste es que este Deimos, sin duda, está muchísimo más inspirado en el Phobos original. Y es que algo que tenía el Deimos, que supuestamente era la secuela oficial de Phobos. Es que no tenía esa ambientación. O sea, no te daba esa sensación de que sea secuela de Phobos. Sin embargo, este nuevo Deimos sí que te da esa sensación de que sea una secuela. Ya que no solamente hace referencia a partes icónicas del nivel. Como por ejemplo, el inicio con los colores brillantes. La parte del wey con detalles blancos y negros. En fin, muchas otras cosas. Sin duda, es una secuela muy buena. Sinceramente, me gusta más que las otras secuelas que se han hecho. Y pues bueno. De momento, este nivel no se ha dado a conocer tanto. Sin duda, se ve como una muy buena secuela del nivel. Y bueno, eso ha sido todo. No sé qué tanto vaya a durar el video. Pero espero que haya durado poco. La verdad, si se sintió que estaba hablando muy rápido. Pues es que la verdad, siéndoles sinceros. Últimamente me ha estado dando flojera hacer este tipo de videos. Pero bueno, estoy cumpliendo con mi promesa. Ustedes querían un top, así que les traigo un top. En fin, de nuevo, espero les haya gustado el video. Si tienen ideas para tops, la verdad, les agradecería que me las dejaran en los comentarios. Porque incluso para mí, hacer este top fue un dolor de cabeza. No saben el tiempo que le dediqué a grabar esto. Porque fue muy estresante para mí. Pero en fin. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.